Tuve tropilla entablada y me quise motorizar Y se me ocurre comprar una moto colorada La mandaron embalada, envuelta en una arpillera Casi pura de carrera, que joya más colosal Pa' correr era especial, la llaman super ligera Estaba loco de contento, ya ni en el suelo pisaba A la vieja le mostraba, pa' los dos era el asiento Cuando tengamos un momento, la tenemos que estrenar Te la voy a hacer disparar por el asfalto brilloso Los vecinos de envidiosos, cómo van a criticar Puse el botón en contrato y la dejé acelerada Con una fuerte patada arrancó aquel aparato Viejita, esperame un rato, la voy a encajar un vareo Mirá como piloteo este piala bajo el ombú Si llego a ver un ñandú, te juro que lo voleo Echando gran humareda, arrancó a los abalanzos Me pasé por entre los gansos y los tapé en la polvareda ¡Ah, pucha, qué cosa fiera! Sentía gritar a la vieja Por la huella despareja me temblaba el caracú ¿Bien echado sobre el tustú y agarrado de las orejas? Recién me vengo a acordar, tantos botones tenía Pero cuál se apretaría cuando uno quería parar De vuelta vine a pasar por el rancho a la carrera La vieja que estaba afuera, a gata alcanzó a gritar No te le vas a alargar porque se te va a hacer mañera Viera visto disparar esa moto colorada Cada vez más asustada, ni sabía pan de agarrar De vuelta vine a cruzar junto al rancho un pajonal La vieja tan servicial, siempre valiente y serena Le hacía ruido con la vena que había echado en el morral Cambiando de dirección, hasta un vecino llegué Y a la pasada grité cuál era la solución Menos mal un mocetón que la sabía manejar Con otra me echó a la par Yo pensé que iba a enlazarla Me gritó, tenés que ahogarla si no la sabes parar Agarré derecho al río, que hay que ahogarla yo escuché Al medio la zambullí, todavía se ve el chisperío Me sacaron muerto de frío, con las pilchas empapadas La moto quedó allí ahogada, no me crean atrasado Algún chambón la ha alargado a esa moto resabiada La moto quedó allí ahogada, no me crean atrasado